Acá vamos a terminar una extraordinaria charla con 33 importadores de 11 mercados que vinieron a Chile a conocer qué es lo que hay disponible en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de mercados digitales. En nuestro país una experiencia súper enriquecedora, entender cuáles son las cosas que están buscando, cuáles son los elementos de los que se fijan, tener la oportunidad de mostrar los desarrollos, pero también lo que estamos haciendo en términos de investigación y de vinculación en América Latina y particularmente en Chile. Chile para nosotros es un polo tecnológico muy importante y de aprendizaje, sobre todo transferencia de conocimientos, transferencia de información y de data que nos ayuda a nosotros como país a pasar a otro nivel también. Y bueno, para mi empresa, buscando partners, buscando oportunidades de sinergia para poder llevar mejores prácticas y mejores tecnologías a los empresarios paraguayos. Pues he tenido la oportunidad hoy de visitar varias instituciones aquí en Chile, startups como instituciones educativas y de verdad que he sido impresionado por el nivel tanto de expertise como la calidad de las presentaciones. Chile está bastante desarrollado en estas visitas que hicimos inicialmente en temas de biotecnología. creo que están muy enfocados en cómo hacer la agricultura eficiente y la verdad es que me llevo unas impresiones muy, muy positivas acerca de lo que están haciendo y que saben por dónde es que se tiene que trabajar para buscar esas eficiencias. Dentro de las empresas que nos acompañaron en esta sesión fueron tres empresas de Estados Unidos, dos de Ecuador y una de Perú, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que fue bastante agradable poder compartir y de alguna manera obtener sus experiencias, sus conocimientos, pero también sus inquietudes, en el fondo sus deseos o expectativas de qué quieren hacer en Chile. Para nosotros es un agrado poder contar el día con una presencia de importantes personas del mundo de la logística y de la construcción, para que puedan conocer un poco nuestros procesos logísticos y ver cómo funciona la cadena acá en Sodimac. Pudimos realizar y ver todos los procesos del centro de distribución, los distintos procesos como recepción, preparación y salida. Hemos venido al centro de distribución de Sodimac y realmente se trabaja con procesos de clase mundial. Yo he estado relacionado muchos años a centros de distribución y la verdad que me quedo impresionado de la tecnología, la conectividad, el uso de robots y los procesos tan ordenados que los han llevado a tener un alto grado de eficiencia en sus despachos y a duplicar todos los despachos y su capacidad de almacenamiento. ¡Suscríbete al canal!